En Ecuador, solo 39 de cada 100 personas tienen un empleo adecuado. Si tú eres uno de esos 39 con empleo, tienes que ver este video. Las facilidades para desvinculación es un término que suena bonito, pero que resulta muy peligroso. Te lo explico con un ejemplo. Si llevas 10 años en un trabajo, para despedirte de manera intempestiva deben pagarte tu salario multiplicado por 10. Si ganas 1.000, deberían pagarte 10.000 de liquidación más 2.500 de desahucio. La suma es alta y se puso en la ley a propósito para darte estabilidad. Hoy lo quieren cambiar. Sí, quieren cambiar la ley aprovechando las condiciones del Fondo Monetario para hacernos un préstamo. Planean proponer que la liquidación sea solamente de 3 salarios. Si antes te tenían que pagar 12.500, ahora te pagarían solamente 3.000 y estarías despedido. Esto, según ellos, es para fomentar el empleo. Entonces, facilidades para desvinculación significa facilitar los despidos, es decir, inestabilidad laboral. ¿Y sabes algo? Si sigues callado, es muy probable que se salgan con la suya. Ahora eres clase media, pero si pierdes el empleo, el siguiente nivel es clase pobre. ¿Se puede evitar esto? Por supuesto, pero tienes que hablar, tienes que decir algo que sepan que no lo vas a permitir. Empieza compartiendo el video. El momento es ahora.